Música Bueno, volver con De La Tierra después de cuatro años a estudio es algo maravilloso. Pasamos por muchísimos momentos difíciles que, bueno, es de público conocimiento. La pandemia hizo que suspendamos por siete veces la grabación. Pero gracias a Dios pudimos concretar, estar nuevamente en Estudio Los Cuatro Juntos. En esta oportunidad estamos grabando en un estudio en Miami, un estudio alucinante que se llama Criteria Record. Un estudio mítico, un estudio histórico donde han grabado de Bob Marley, Black Sabbath, bueno, millones de bandas increíbles. Estamos muy felices de estar en ese estudio que nos da un lugar maravilloso. Y también Miami es una ciudad la cual nos queda un poco a todos como cómodas para poder llegar. Y tiene un clima fabuloso para entrar al estudio todos los días con Energía del Sol para grabar los discos y para grabar las canciones que estamos grabando. Es el primer disco de la Tierra donde tuvimos mucho tiempo de composición, donde nos pudimos ajustar con antelación para hacer los ensayos, hacer una preproducción del disco. Y también el tiempo que estuvimos sin poder hacer shows en vivo hizo que tengamos una comunicación interna y como madurar las canciones de una forma alucinante. Creo que lo particular que veo de este nuevo disco, del tercer disco de la Tierra es eso, la maduración interna como banda. Eso hace que el disco para mí tenga un tinte, un color, un sonido, una composición íntima y particular y poderosa. Volvimos a trabajar con Stanley Suárez, un gran ingeniero productor que había producido el primer disco de la Tierra. El segundo lo habíamos hecho con Ron Robinson y con Joe Apareci. Y bueno, este tercero decidimos volver con Stanley a trabajar en equipo. Realmente es un equipo que nos conocíamos, es un ingeniero alucinante, una persona que sabe captar la energía que tenemos con de la Tierra, que conoce mucho a Alex, que conoce mucho a Andrea, que me conoce mucho a mí. Por primera vez trabajó con Harold, pero es un gran ingeniero que estamos clamando y dejando lo que soñábamos los cuatro y él que es el quinto de la Tierra en estudio. Así que, feliz de poder trabajar nuevamente con Stanley Suárez como ingeniero y coproductor junto con de la Tierra. El sonido de este disco creo que es el disco más poderoso que hizo de la Tierra y se van a sorprender gratamente con cosas alucinantes. Creo que, como dije anteriormente, el haber trabajado los cuatro juntos mucho tiempo hace que ese sonido y esa composición y la grabación sea impactante, poderosa. Se los quiere mucho, Sentimiento Latino unido, por una simple razón, ser parte de la Tierra. Gracias, loco. Gracias.